Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo un nuevo filtro de sniping, un par de filtros de sniping El día de hoy, les traigo este video tarde obviamente, porque la idea principal del día de hoy era subir la segunda parte del resumen de FUT Champions Pero de una vez digo que ni siquiera lo voy a subir, ya que quede en oro 3, no lo puedo creer honestamente, me queda un partido de oro 2, os lo voy a mostrar Este FUT Champions juega mal obviamente, porque no puedes llegar ahí simplemente jugando bien, juega mal Lo admito, pero en lo que les pongo los filtros tengo que decir que noté que los jugadores Premier este año están, o sea todos los años hay jugadores chetados Pero este año, aparte de estar chetados, tienen una especie de handicap, o sea no es handicap como tal, porque tu también puedes comprarlos, esos jugadores y hacerlo Pero tienen un plus, o sea todos los rebotes los llevaban, siempre que he jugado con jugadores Premier, o sea me refiero a que rendían mucho más de lo que parecía Así que les recomiendo jugadores Premier, imagínense fácil perdí de esos 14 partidos que perdí, 11 contra equipos Premier Y con jugadas a veces hasta ridículas, que yo sé que yo ya viéndolas varias veces creo incluso que no es ni siquiera handicap Es que los jugadores Premier son así, este año están demasiado rotos Y también la conexión que mencioné, este año es muy importante, así que hay que estar ahí al pendiente con eso Pero bueno, vamos a lo que les interesan, dos filtros de sniping, el primero es MC, Atlético de Madrid, carta oro Mil monedas, vean aquí salió el primero Uy, si me lo pude llevar aquí, porque estos filtros son nuevos, no mucha gente los tiene, es mil monedas Y Héctor Herrera, que es el más barato de ellos, se vende por mil doscientas Así que aquí le sacamos doscientas monedas, que no es mucho Pero si sale Llorente, le sacas alrededor de mil quinientas monedas Si sale Partey, pues le sacas doce mil monedas prácticamente Así que es de suerte, es suerte, ya saben que es tu suerte Pero como ven si salen, salen varios Héctor Herrera Que por lo menos ahí va sumando entre los Héctor Herrera que salgan Y con Llorente también sale frecuentemente También si te sale algún Torreira, como Torreira es MCD y sale convertido a MC Si te sale con este filtro, también se vende mucho más caro Le ganas como mil monedas, más o menos Está muy bien este filtro, sale Saúl, Coque también Un filtro cien por cien recomendado Es fácil sacar jugadores porque hay bastantes que tengan esta posición Y hay que aprovecharlo ahorita que se puede usar Porque cuando Héctor Herrera y Llorente bajen a menos de... Que estén prácticamente a descarte y ya no se va a poder utilizar este filtro Ahorita está en el límite que todavía se puede utilizar Así que ya saquen el máximo provecho posible Es un muy buen filtro También antes lo usaba así Pero ahorita ya no se puede Voy a ver si se puede Pero yo creo que ya no se puede Era medio campista para que salieran los medios Bueno, se podría intentar, eh Se podría intentar Es que estas... Se podría intentar Pues se podría intentar Y prácticamente los Torreiras y estos los vendes a 1100 Vean, en Vitol 900 Y se vende por 1000 Lo usaba así Pero Vitol lo bajó a descarte Y por eso yo no lo estaba pudiendo utilizar Y nada más lo estaba utilizando con MC Pero si en Play Este es en Xbox Si en Play Vale más de 1100 monedas Vitol y Torreira Que en Xbox no es así En Xbox varían descarte Bueno, ahorita creo que ya suben de presión Vean Pues lo pueden hacer El punto es de que valga más de 1100 monedas los medio campistas Porque así te puede salir también Correa Lemar Que valen como 2000 monedas cada uno Carrasco Te amplía las posibilidades Medio campista Oro Del Atlético de Madrid Y como ven 1000 monedas no hay ninguno Los más baratos están por 1100 Así que con estos por lo menos Ganas poco Ganas en torno a 50 monedas Por cada uno que vendas De Vitolos y Torreiras Pero si así te salen los demás Pues ganas muchos más Aparte con estos salen muchos Bastantes jugadores Vean Otra Torreira Otra Torreira aquí que nos llevamos Es bastante bueno Sobre todo esta Torreira Así se vende un poquito más Bueno se vende a 1200 Por lo menos un poquito más Así que pueden estar ahí Y esperando que salga algún llorente o algo Ahora vamos al otro filtro Que es defensa Del Real Madrid Del Barcelona Este filtro Lo usé bastante al principio Y estaba muy chetado Todibó Todibó Dest Llegó a arruinarlo un poco Pero Encontré aquí la manera De utilizarlo Que es defensa central Sobre todo con la bajada De precio de un Titi 2000 monedas Está El único que está Más o menos por ese precio Es Todibó Que cuesta 2400 Bueno ahorita está un poco más caro 2600 vale Todibó Como ven Pero entonces aquí Yo lo pongo a 2300 Para Ganarle por lo menos 100 monedas a cada Todibó Y con este filtro Lo que te sale Te salen bastantes Todibos Pero cuando digo bastantes Es bastante Porque con 1.75 Salían Demasiados Por descarte O sea Por 800 monedas Luego también te puede salir Un Titi Que a un Titi Vale ahorita 3500 Le ganas 1000 monedas Te puede salir también Piqué Que piqué si le ganas Como 14000 monedas Es lo mejor que te puede salir Porque el Englet No puede salir Porque su mínimo Son 7500 monedas Pero igual está bastante bien Este filtro Porque te puede salir 3 jugadores Con los que ganan monedas Así que está bastante bien Yo lo recomiendo Eso sí Este filtro Ahorita Este funcionaba mejor antes Con el tema De defensas completos Porque también te puede salir Sergi Roberto Pero Como está Dest Ya no se puede utilizar Así Pero encontró esta manera Con defensa central Y yo recomiendo Que ponen con el de Atlético De Madrid Que como ven Está muy roto Salen bastantes jugadores Y si no ven Que está saliendo Se vengan a este Del Barcelona Que es buena opción También Aquí están intentándolo Aquí por lo que veo Ahorita Pues no salen Ya saben que los filtros No siempre va a estar saliendo Tienes que probarlos Como vemos Aquí ya se vendió El primero Vitolo Vean Se vendió Vitolo Así que bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten y suscríbanse Para estar saliendo más videos No olviden seguirme En Twitter que está en la descripción Y en Twitch que también está en mi descripción Que me apoyaré muchísimo Dejar su like Para seguir saliendo más filtros Y contenido de FIFA 21 Por favor Suscríbanse al canal Los que son nuevos Traigo filtros Tradeos Traigo también obviamente Juego El año pasado Me hice bastantes élites Este año No sé que vaya a pasar La verdad Pero bueno gente Cuando sí Me siento a buen nivel También les traigo tutoriales Así que bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Y hasta la próxima